Hola, ¿cómo te vas? Marcelo, es mi nombre. Si yo quiero llevar esto, ¿cuánto sale el kilo? ¿Cómo se vende? El kilo de surubí. El kilo de surubí está vendiendo 600 pesos al kilo. Acá tengo algo más chico, una opción más chica. Sí, se te corta lo que vos quieras llevar, se te corta. Sale 600 pesos al kilo. Bien. ¿Por acá qué tenemos esto que está acá? Estas son piezas de sábado, sale 450 cada uno. Y el sábado entero sale 220 pesos al kilo. Bien, acá ya lo tenemos despinado, digamos. Acá está despinado, acá está con espina. Ajá, un poquito más económico. ¿Es lo que más está saliendo en este momento? Sábado, surubí, boga, por ejemplo. Lo que vamos a vender ahora va a ser la molida y la boga sale 500 pesos al kilo. Pero ya está despinada. Bueno, y después el tema del horario de atención durante estos días o ya la semana que viene, ¿dónde quizás aumentan un poquito las ventas? ¿Cómo van a ser? Sí, hoy ya se vio un repunte y bueno, mañana va a ser, mañana el domingo y el lunes ya arrancamos. El lunes empieza la Semana Santa y los días picos son el jueves y el viernes. ¿Y qué horarios se hacen ahí? Sí, de nueve de la mañana y trabajamos corrido. Capaz hasta ocho y media de la noche. Perfecto, muchas gracias, ¿eh? ¿Con cuál te quedas, Sonia? ¿Nos quedamos con el surubí? Sí, la verdad que podríamos, podríamos, bueno. Hay que cocinarlo después. Escuchá, escuchá, lo que sí, si vos lo sabés cocinar, porque vos te imaginás que yo ni idea, pero frito o a la parrilla, digamos, ¿qué elegirías? Acá los chicos en el control... Sí, yo elegiría más a la parrilla. A la parrilla, yo también coincido. Acá los chicos, en el control dice que el chupín, ahí ellos se prenden con el chupín. Oh, qué rico eso. Claro, claro. Bueno, a ver, vamos a preguntar. ¿Qué es lo que estamos ahí cortando? ¿Cómo le va? Estamos por hacer unos pilés de armado. Ah, pilés de armado. ¿Cuál es el mejor pescado si quiero hacer un chupín? Y el armado. El armado. ¿Y cuánto me sale, por ejemplo, llevándolo entero? El armado, 250 kilos de armado. Si quiero hacer un chupín para unas cuatro personas, ¿cuánto necesito? Y para cuatro personas, con dos kilitos armados, alcanza bien. Está bien. ¿Qué otras opciones tiene de pescado? Después tenemos posta de patí que está 300 y el surubí 600 kilos. 600. ¿Alguna opción que quieras saber, Sonia? No, no, yo simplemente lo que quería saber es como el tema de que bastante tiempo, por varios meses, se sufrió esa bajante impresionante del río. ¿Cómo está el río ahora? ¿Cómo pescan, digamos? ¿Está normal esa situación? ¿Cómo ha influido en el trabajo de ellos? Claro. ¿Cómo está la situación hoy del río? ¿Hay pescado, no hay pescado? ¿La altura sobre todo? Y ahora está creciendo un poquito y hay pescado ahí. Hay que buscarlo nomás. ¿Qué consigues? Sí. Yo voy y lo busco a la isla. Todos los días. Claro. De mañana, de tarde y al mediodía. Y hoy en día, ¿qué es lo que más sale? Y ahora andan pescando todo el armado que es lo que más sale. ¿Para hacer empanadas qué me recomienda? Y acá nosotros tenemos la molida a 250 y después el armado, 250 kilos, que anda bien para la empanada. ¿Te diría que el armado me lo llevaría para todo, entonces? Sí, para preír, para todo lo llevo a la gente. Porque no sale pescado para preír. Ah, claro. Es el indicado. ¿El horario de atención de ustedes ya para la semana que viene? Vamos a trabajar de corrido toda la semana. Hasta las 9, las 10 de la noche estamos. La izquierda arranca. Y a las 8 abrimos acá. Hasta las 9 de la noche. Bien. Vamos a ver, voy a recorrer más allá de los pescados, si hay empanadas. Ay, sí. Son unas armadas. Eso sí, yo, viste que recién me preguntabas vos por alguna opción y yo le haría a las empanaditas ahí, que son tan, pero tan ricas, por favor, ahí en Puerto Sánchez. Es una cosa... Y mirá, yo me meto en la cocina de la empanada. Voy a mirar solamente... Por acá estamos haciendo el picadillo, ¿no? El armado, el previo. ¿Cómo va? Acá estamos bien. Qué rico aroma. Yo te puedo describir, Sonia. Rico olor, ya sé. Qué rico, sí, sí, sí. ¿Esto es el primer paso que hacen ustedes? Sí, estamos acá en la preparativa para Semana Santa. ¿Todo este corte? Sí, preparando. Morrón, cebolla por allá, ¿qué más? Cebolla picada, morrón, después tenemos cebolla verdeo. Cerdeo. Mirá, ya todos los huevos que tenemos acá ahora. Sí, todos los huevos, sí. Tenemos algo... Ah, mirá, a ver. ¿De qué pescado es esta empanada? De surubi. De surubi, qué rico. ¿Y fritas? ¿Tenemos de boa con tararira? Sí, frita. Frita al horno y cruda, a ver. Ah, ustedes ya venden crudas también. Sí, también crudas. ¿Cuánto va a salir la docena? 400. Ajá, tanto crudas como cocidas. Sí, 400, sí. Bien, perfecto. ¿Y qué horarios van a ser? A ver por acá. Hoy empezamos a trabajar de corrido. Ajá. De corrido empezamos hoy, acá con empanaditas a Lailas. Ay, qué rico. Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora? Y de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de corrido. La docena, entonces, 400 pesos. A ver. Para llevar crudas o cocinadas. Claro, las venden en bandejitas. Ah, acá veo las bandejitas, si no. A ver, podemos sacar una para mostrar. Porque hay mucha gente que por ahí elige al horno, entonces te lleva la bandejita. Obvio, claro. Ahí está, Sonia, ¿ves? Mirá. 400 pesos. Y preguntarle a la señora, digamos, cuando no es esta temporada que estamos cerca de Semana Santa, que, bueno, se vuelve una tradición comprar pescado, comprar empanaditas de pescado, digamos. Es mucha la diferencia entre la gente que compra en esta época o en Puerto Sánchez, en general, en el año, digamos, se trabaja más o menos igual, se trabaja más o menos lo mismo. Sacando la fecha y la Semana Santa, ¿se trabaja lo mismo durante el año? Sí, todo el año se trabaja con las empanadas. Acá en este local, sí, todo el año se trabaja. Porque ya saben que acá van a encontrar. Sí, todo el año se trabaja. ¿Y la gente que te lleva más allá, cocinadas? Cocinadas, crudas, sí, cocinadas, crudas. ¿De todo un poco? De todo un poco. De las dos variedades, cocinadas o crudas. Por ejemplo, para una jornada de jueves santo o viernes, ¿con cuántas docenas ya se preparan ustedes? Y más o menos, Priscila, 800 docenas. Sí. Que ya tienen. Esperamos que la gente venga a probarla, así que lo esperamos. Mucho repulgue. ¿Quién es la encargada al repulgue? Entre nosotras dos, sí. ¿La empanada es con repulgue sí o sí? Sí. ¿La empanada es con repulgue sí o sí? Ah, me pregunto, Sonia, porque ella no sé si le haría tanto repulgue. No, yo lo hago con el tenedor. Yo hago con el tenedor, ¿viste? El tenedor. La empanada de pescado, ¿va con tenedor o no? No. No, más o menos 14 repulgues lleva. 14 repulgues, ¿eh? Para explicar. Está un arte. ¿Y con cuánto tiempo, o sea, si yo te tengo que decir el jueves, cuánto tiempo antes? Bueno, ¿ya hoy arrancan para el jueves que viene? No, ya ahora se está cocinando para hoy, para mañana, para todos estos días. Todos los días van haciendo este ritmo, digamos. Sí, sí. Claro, me imagino. Mirá todo lo que tenés que cortar, Sonia. Esto es todo un proceso. Impresionante. Porque nosotros, si no, venimos y preguntamos nomás. Sí, sí, sí. ¿Qué decís? En todo caso venimos y compramos. No, yo diría que nos instalamos ahí en alguno de los puestos, en alguna de las mesitas. Invitamos a alguno de los compañeros acá que nos quieran acompañar, que quieran ser parte. Y disfrutamos ahí del paisaje y de lo rico que se come en ese lugar, sin duda. Yo no me voy a poner a hacer. Y vos menos, ¿sabes? A hacer 14 repulgues. No, claro, 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 claro. Perfecto. Bueno, y voy a abrir esta para despedirme con esta imagen en Panamita de Surubí. Entonces, 400 pesos la docena la conseguís acá en Puerto Sánchez. El deseo de acá, de toda la gente de Canal 9, bueno, disfrútalo por nosotras. Por supuesto, así será. Chao, Lisandra, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer la primera pausa. 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 Gracias.